Messi, Messi, Messi Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una triste noticia para los culés y sobre todo para los amantes de Messi que querían verlo jugar en el Barcelona y obviamente yo soy uno de ellos El astro argentino acaba de confirmar en dos medios catalanes, por cierto, del Barça que ha tomado la decisión de jugar en el Inter de Miami la próxima temporada Que quede claro que Messi lo ha intentado hasta el final y el Barça también Pero al final no pudo ser, no es culpa ni de Messi ni del Barça porque él lo intentó hasta el final y el Barça también Solamente hay que desearle suerte y que quede claro que yo voy a seguir viendo a Messi y al Inter de Miami la próxima temporada Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!